¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Cago en la puta que jodido estoy A ver, mira, mira, mira Espera, que lo voy a enseñar despacito Y voy a quitar mi jeto para que lo veáis bien ¿Veis ahí arriba del todo? Los árboles, ¿veis más arriba? Pues Ahí me toca ir Es el final de la etapa de hoy Una etapa que va a constar de No sé muy bien ahora Si es 130 y pico o 140 y poco Pero bueno, me faltan 10 kilómetros Para acabar La acabaré en unas 8 horas Más o menos, un poco menos yo creo No estoy muy atento ahora con el tiempo Igual 7 y media La verdad es que estoy muy jodido hoy Pero bien de ánimos Entonces, suerte que los ánimos Están compensando lo otro Estoy muy contento de estar haciendo etapas solo Cosa que, hostia, mira la mano ya Parece que empieza a estar podrida Y la otra también Entonces, muy contento Porque el hacer de etapa solo Me está curtiendo mucho de cabeza Y he sido capaz de reírme en los peores momentos Y de llorar en los mejores Soy así de gilipollas He querido grabar el vídeo aquí Porque cuando llegue al campamento Lo voy a dejar subiendo Porque cuando os digo que estoy jodido Es que esta noche ha pasado algo Que aún no os puedo contar Y que ha sido una aventuraca Imprevista Pero... Bueno va, hago el titular Hemos estado perdidos En medio de la nada En Mongolia Hasta las 3 de la madrugada En un sitio donde el director de carrera Decía Ojo que aquí igual hay lobos No puedo contar mucho más Pero hubo una furgoneta Tres tíos perdidos Y hasta las 3 de la madrugada No hemos podido volver al campamento Estábamos trabajando No estábamos de putas ni nada ¿Y qué ha pasado? Pues que a 3 de la madrugada Entonces duérmete No podía dormir Los nervios, no sé qué Esta noche habré dormido 2-3 horas Más o menos Bueno, no En total Tenían que ser 5 Pero Entre despertarme antes Para preparar la maleta Darlo y encontrarme Pues yo qué sé Habrán salido 2-3 horas Y me encuentro como el ojete Entonces la etapa de hoy Se ha hecho muy dura Y lo que me jode más Es que mañana Empieza lo duro El primer día fueron 113 El segundo día fueron 117 Hoy 130 y pico 140 y pico Y mañana y pasado Un día 170 Y el otro 175 Y son las etapas Que me tienen muy, muy, muy acojonado Así que hoy Os voy a pedir perdón No os preocupéis No os enseño nada más de la etapa Porque todo esto Cuando vuelva a Barcelona Al día siguiente de volver Cada día Voy a hacer un resumen De lo que ha pasado en cada etapa No como ahora en comentarios Sino en imágenes 7-8 minutos De todo Riendo Llorando No sé qué Como hice con la Barcelona San Sebastián Y cuando acabe El vídeo diario Que lunes subiré el primer día Martes el segundo Etapa 3 Pues el último día documental Así que hoy perdonadme Pero Cuando llegue Pajuela Ducha Masaje Y a dormir Estoy acojonado Pero estoy muy, muy contento Porque esto Porque esto que tenía que ser Un entreno para la Power in Madrid Lisboa Se ha convertido En un objetivo en sí mismo Y coño Esto es lo que me gusta Recordad que entre todos Los que vayáis compartiendo Se sortea todo el material Que he llevado Con el hashtag San Juan el Mongolo Y hostia Intentaré No defraudarme a mí mismo Y seguir tirando Y también evidentemente No defraudaros a vosotros Pero sobre todo No defraudarme a mí mismo Besos para todos Sobre todo Para mi chica Para mi hermana Para mi padre Para mis amigos Bueno, mis amigos besos no Que hay alguno Que aún me va a hacer el mangue ¡Hija! ¡Ja, ja, ja, ja!